Esto fue un encarpado que se hizo justo en el lugar de la tumba, ¿no? Claro, fue el domingo esto. El domingo ellos dejaron todo preparado, porque ellos ya empezaron a trabajar de las dos de la tarde. En esto, porque a las dos les llegaron a la casa a disposición del ministro para hacer este trabajo. Que incluso taparon todo, hicieron como una casa ellos, con las carpas que pusieron, por ejemplo, las lonas. Que eran como una casa. Entonces fue una cosa que lo único que íbamos a ver, los que tuvimos la posibilidad, que fuimos invitados, que los llevaron a ver esto. Pero el resto no veía, por ejemplo, veía todas las carpas nomás. Igual que una casa que cierra las puertas y no ve nada. La calidad y la invitación de ustedes, de la acreditación, era para cerciorar de que todo el proceso se hiciera de una manera correcta, que no hubiesen dudas. Claro, por ejemplo, el juez yo lo encontré muy abierto, muy sencillo en este momento. ¿Se refiere a Carrosa? Fue Mario Carrosa. Además, el doctor Busto, muy amable, por ejemplo, cuando yo llegué, por ejemplo, yo entraba, el ministro Carrosa no lo había saludado, porque no me había fijado, porque era muy emocionado. Entonces él me va a saludar, me saluda, me dice cómo está el Manuel. Entonces me saludan todos los médicos que estaban, porque ellos me ubicaban mejor que ellos. Yo no lo ubicaba mucho a ellos. Me saluda, entonces, todos me decían ánimo, nomás porque el problema que yo volvía a vivir, para mí era un dolor, porque el dolor, como le digo, fue duro el 19 de septiembre, para mí cuando sacamos a Neruda de la Isla Negra para la clínica, y este volver, por saber, de nuevo después de 40 años, estar al lado de Neruda, por ejemplo, mostrándome el ataúd de Neruda, que bueno, fue duro. Pero como le digo, tuve ese privilegio especial que el ministro ordenó, que yo tenía que estar también. Entonces ahí entran, por ejemplo, los abogados querellantes, Eduardo Contreras y Rodolfo Reyes, y dejaron un abogado, un abogado no alcanzó a entrar, don Pedro Piña, que también era querellante ya, que estaba en la querella. Él no entró, lo dejaron afuera ahí en la roza. Entonces yo digo, bueno, por eso es que la emisora, por ejemplo, todos los medios de comunicación dicen que yo fui un privilegiado. Lógico que fui un privilegiado, pero que yo era el denunciante. Entonces, bueno, yo nunca pensé que me iban a llamar, que yo también tenía que ingresar. Porque yo, cuando, en el momento que entró, yo me quería retirar. Decía yo, por ejemplo, que no quería estar, pero me dijeron que tenía que estar porque usted está siempre... Es importante para el proceso también que usted estuviese, entre comillas, fiscalizando que todo estuviese bien. Claro, entonces, pero se hizo... Yo estoy contento porque se hizo con aquella preocupación, con un respeto a Neruda, como lo trataron, pero muy bien. Yo estoy muy feliz en ese momento porque cada vez que miraba a las personas como trabajaban, con cuidado para no hacer nada, romper nada, lo hicieron, pero muy bien. Entonces, yo felicito al cuerpo de médicos, de los trabajadores que tuvieron un presente y que les tocó el trabajo este, de sumar a Pablo Neruda y que lo hicieron, pero perfecto.